Aquí vemos cómo funciona con el Call of Duty Aquí vemos el ventilador, todo cómo está funcionando Vemos cómo funciona el Call of Duty El audio, todo perfectamente Vemos cómo funciona el Ethernet, que está aquí El Ethernet, aquí lo vemos Internet Ahí vemos cómo funciona el Ethernet Ahí vemos cómo funciona el taxi Ahí está el GTA, el Grand TheFall Aquí vemos un video de YouTube Muy bien ¿Qué más podemos poner?